¿Cómo están? Buenas noches a todos. Noche en México, tardes por acá. Lo que siempre hemos pensado, este equipo de repente se le cuestionó por eso de las situaciones internacionales, pero se nos olvida muy rápido que es el equipo que mejor ha jugado un Mundial de Clubs y alguna final. Creo que ese renglón que por ahí mucha gente decía que estaba en deuda la institución, lo cumplieron con creces de estos muchachos y con esa idea vamos a pelear todos los torneos. Todos los torneos vamos a salir a buscar ganarlos y esta no es la excepción, es un torneo que a pesar de que no es oficial o reconocido oficialmente por alguna confederación, para nosotros es un torneo importante y lo vamos a salir a buscar con todo desde mañana. Para ustedes, para ustedes, Manu, ustedes son los que pierden la moral muy rápido. Dos derrotas de México no significan los 14 títulos que llevaba seguidos, entonces tampoco es que es algo que cause polémica. Creo que se han ido acortando las distancias, lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos es un equipo importante, la MLS ha crecido bastante, pero todos los mexicanos, los equipos mexicanos y la selección salen con la idea de ganar, de ganar los torneos, de hacer bien las cosas. No va a ser la excepción, reitero. Yo creo que todos los equipos mexicanos que venimos a jugar este torneo, por supuesto iremos con la determinación de poder sacar resultados. De repente se les olvida que venimos a sus casas a jugar a un solo partido, con todo a favor para ellos y nosotros tenemos la obligación. Entonces, no rehusamos, creo que no rehusamos esa obligación, pero también no se les olvide cómo están las circunstancias del juego, de venir a Estados Unidos a competir en su casa, con su gente y nosotros buscando conseguir resultados. Por eso es que México no rehusa a los torneos y vamos con todo. La idea es sacar un buen resultado, jugar bien, que el equipo se muestre y sigamos avanzando en el torneo. Muchas gracias. Seguimos con Felipe Maqueda. Bueno, primero, la verdad es que sí, jugar aquí con un equipo que está haciendo bien las cosas, que tiene rato haciendo bien su trabajo y consiguiendo resultados, consiguiendo títulos. Pues no, realmente Gonzalo ya tiene un buen rato que no está en México, entonces creo que se ha perdido una generación completa de nuevos jugadores y lógico, estamos pegados, tampoco es que sea tan diferente el fútbol, nosotros también perfectamente vemos bien la MLS en la televisión y ellos ven la Liga Mexicana en la televisión, entonces no hay tanto que esconder, no es que hoy en día uno no conozca a los jugadores, no conozca a los rivales a los que te vas a enfrentar, sino simplemente es analizarlos, analizar lo que vas a buscar y tratar de superar al rival. Gracias. Yo me siento contento de estar en una gran institución como es Tigres, lo pasado son partidos que van a la historia, nada más y lo que sigue es lo que cuenta, si hablas porque yo perdí, pues bueno, Tigres ganó, entonces sale siendo lo mismo, ¿no? Ese torneo, sí, perdí cuando dirigía yo a otro equipo, pero también Tigres ganó el torneo cuando lo dirigía a otro técnico, entonces me parece que hay que buscar hacer una nueva historia para nosotros, los muchachos que sigan escribiendo su historia con letras de oro como lo han hecho en la última década y buscar eso, ganar los partidos, sacar resultados, nos enfrentamos a un buen rival, a un rival que seguramente nos va a poner bastantes trabas, pero nosotros también venimos con ese deseo de sacar el resultado. Primero, te oí decir que el equipo jugó muy mal el primer tiempo, pero tampoco te oí decir que el equipo jugó muy bien el segundo tiempo, a ver si haces un poquito de reflexión de igual forma Castellán. Y la otra no es medir fuerzas, es simplemente jugar un torneo que se ha inventado para buscar ir viendo las llegadas con las dos ligas, que las dos ligas empiecen a tener mucho mayor ir y venir, que haya partidos interesantes, que se vuelvan realmente clásicos en jugar contra Estados Unidos y que obviamente crezca esa afición, tenemos una gran afición aquí en Estados Unidos nosotros los mexicanos y bueno, pues obviamente a la gente le va gustando cómo se va mostrando la liga de la MLS, creo que son partidos importantes, por eso se ha inventado esta copa como para que los equipos que al final le termine la federación, no sé cómo lo catalogan, pues jueguen contra equipos de Estados Unidos que también andan bien y que se vayan viendo las fortalezas de las dos ligas y de los equipos, muy buen acierto el poder jugar estos partidos, reitero, irá creciendo seguramente esto y ojalá el día de mañana se ha ido de vuelta o que también ellos puedan ir allá, sabemos que el dinero está aquí en Estados Unidos pero también los equipos de la MLS vayan a México y también empiecen a crecer afición allá y será mucho más recíproco y creo que las dos ligas son sin duda algunas de las ligas más fuertes de este continente y que bueno, pues quieren seguir creciendo las dos.